La verdad es que estábamos un poco con necesidad de los puntos y sabíamos lo que nos jugábamos porque ellos también estaban ahí un poco más arriba que nosotros en la tabla y no podíamos fallar y bueno, muy contentos de haber sacado 5 puntos en este partido. ¿Y eso qué ha costado meterse un poquito en el partido? Porque hasta mediados, esa primera mitad no habéis arrancado, luego bien es cierto que habéis encontrado un pasillo sobre todo por la derecha, habéis aprovechado bien la inferioridad de ellos y esa ha sido un poquito la clave. Y luego, buena defensa eso sí en la segunda mitad. Sí, en la primera parte hemos conseguido ya el punto ofensivo con los cuatro ensayos, luego en la segunda pues nos falta un poco de disciplina, el árbitro pues nos ha sacado varias amarillas y hemos sufrido un poco, pero bueno, luego al final con el ensayo también de Matoto ya nos hemos quedado tranquilos y el partido ya se ha finiquitado. Por lo menos ya que no podías jugar, sobre todo al tener tantas veces la inferioridad, por lo menos que ellos lo jugaran, ¿no? Porque en ningún momento han tenido continuidad de hacer un ensayo en delantero nada más empezar, pero la verdad es que tampoco ellos han gozado de demasiadas ocasiones en esa segunda parte. No, pero bueno, es un equipo que hasta el final te exige que estés atento, no dan un balón por perdido y luego juegan muy juntos, en las moles y tal, intentan ir juntitos. Es un equipo que te exige que en defensa pues estés atento y no cometas muchos golpes, que es lo que hemos, al final hemos hecho un poco demasiados golpes, pero bueno, muy contentos al final por el resultado.